Este fin de semana desde la dirección hemos tenido, la verdad, mucho contenido, mucho trabajo. Arrancamos el día jueves viajando hacia Curicó, la región del Maule, en donde General Alvear estuvo presente gracias a una invitación del M-Tour, donde, bueno, pudimos hacer un stand, estar en un stand para hacer una promoción de General Alvear con algunos de nuestros vinos, debido a que es la fiesta de la Vendime de Curicó, que es la fiesta más importante que tiene la región de Chile. Y al viernes arrancó también el tema de los autos antiguos, el día sábado se hizo la recepción acá en Bodea Faraón, donde, bueno, ya algunos lo han visto, se hizo un arroz con pollo para atender a toda la gente, y bueno, siempre tratando desde la dirección de colaborar y estar presente en todos estos eventos que hacen de que General Alvear empiece a crecer en el sector turístico. Este fin de semana, que es un fin de semana típico, porque son casi seis días, hemos estado haciendo acciones, lo que sí, bueno, este fin de semana creemos que vamos a tener ocupación, no la que nosotros deseamos, la situación económica en esto está siendo determinante. Pero bueno, desde la dirección siempre vamos a seguir trabajando y apostando para que los prestadores, nuestros prestadores, puedan tener trabajo en estos fines de semana largos. Pero es la situación por ahí que hace que cada vez la gente se le rebuscan los gastos y la situación económica para que puedan disfrutar de cualquier destino que quieran elegir ellos como para pasarla bien. Alvear es re-competitivo. Yo siempre digo, y hace un montón de años que lo vengo diciendo, que Alvear, precio-calidad, estamos en el 50% y eso hace que nosotros estemos creciendo como estamos creciendo en el sector turístico. De hecho, ustedes lo saben, lo hemos visto, que hay cantidad de emprendimientos nuevos, hay mucha gente que sigue apostando al turismo. Y bueno, estamos en este bache en donde la situación nos está castigando un poco, pero bueno, no hay que quedarse con eso, hay que salir a ver cómo lo podemos revertir para que le vaya bien a generar Alvear, en realidad. La bodega, como siempre, va a estar abierta para sus visitas guiadas el fin de semana. Así que, bueno, los invitamos a los turistas y a los prestadores que quieran este fin de semana utilizar nuestras instalaciones. Ellos ya están en el programa de evento, lo tienen identificado para que, bueno, manden los turistas, acá los vamos a recibir, los vamos a esperar y vamos a tratar de que se vayan contentos como es lo que corresponde en este sector.